¡Suscríbete al canal! Estas son las colchones de mi cama, porque la cama ya me la trajeron y ahorita la va a estar armando mi amado esposo. Bienvenidos, bienvenidas a todos, espero que les guste. Mil bendiciones para cada uno de ustedes y comenzamos. Como pueden ver, no sé qué está haciendo ahí mi amado esposo, pero está engrampando creo ahí las esquinas de la cama. Bueno mis amores, como pueden ver, ahí está la cama. Pues ustedes saben, este es el trabajo de hombre, así de que mi esposo la va a estar armando ahorita. Be careful. Disculpen la luz, pero este es el espaldar. Así de que... Bueno mis amores, como pueden ver, trae luces, se le pueden poner bajitas. Hola, hola, hola mis amores, continuamos con el vlog del día de hoy. Espero que se queden hasta el final. Bueno, pues como pueden ver, aquí está la cama de mis sueños. Y es la cama la más moderna que hay ahorita para el año 2019, ven ustedes. Y tiene luces incorporadas. Ahorita las vamos a estar poniendo. No miren el reloj que está estallando. Porque todo eso, pues yo voy a estar arreglando. Estuve una semana sin cama, pero valió la pena. Solo estaba durmiendo en el colchón, pero no le hace. Entonces, como pueden ver, este... Ahí disculpen la luz. Y ahorita... Le voy a estar mostrando... Donde es que se prende. Miren, aquí trae un botón. Como lo pueden ver, aquí. Aquí está el botón. Entonces... Se pone en bajito, se pone... Ahí se apaga. Se pone en alto y ahí se apaga. Y en más alto. Vean. Me encantaron estos diamantitos también. Todos los diamantitos que trae la... La cama. Así es de que yo en esta temporada voy a estar decorando. Decidí decorar mi recámara. Con color... Casi no se aprecia bien por la luz, pero ahorita la vamos a estar quitando. Voy a estar arreglando todo eso. Acompáñenme. Espero que se quedan hasta el final del vlog. Y tenemos otras cositas más que compartir con ustedes. Y este... Pues ahorita voy a estar decorando la cama. Ahorita ya puse las cortinas, mis amores. Porque pues como ustedes saben, soy la mujer demasiado ocupada. Y entonces pues estuve ya planché las cortinas. Y ahorita les voy a estar mostrando mejor para que se pueda apreciar mejor. Y vamos a estar decorando un mueble que tengo ahí. Lo vamos a estar decorando en color... Pues el color de mi recámara. Va a ser color lila con morado. Es mi color favorito. Es mi color favorito. Yo amo ese color. Me encanta. Así es de que voy a estarlo decorando. Y aparte que me encanta, pues con cosas que yo ya tengo. ¿Verdad? Porque ahorita pues no puedo estar haciendo tanto ya gasto. Porque ya se gastó. So. Este... Pues con lo que... Con la sábana que yo ya tenía. Yo creo que el año pasado. Creo que la estuvieron viendo. Pero esa es la que voy a estar poniendo en la cama. Y vamos a ver cómo quedan las mesitas, mis amores. Todavía no las hemos comprado. Ni las lámparas. Ya esto... Ya sacamos todo lo... Todo lo café de aquí. Solo quedó un ropero ahí. Pero todo es, como les digo, poco a poco. Así de que les vamos a ir... Les voy a ir mostrando en cada cosa que vaya cambiando. Para que ustedes... Darles un poquito de mi vida. Como ustedes ya saben. Entonces... De mi vida, pues compartiéndoles a cada uno de ustedes. Cómo se ha ido transformando. Cómo... Cómo se ha ido transformando poco a poco. Cada una de mis cosas de mi casa. ¿Verdad? Así de que mis amores... Ya hablé mucho. Bueno, mis amores. Y voy a estar... Este... Engrampando esto. Que esa... Solo le quité el forro peludo que tenía. Bueno, yo le digo así peludo. Yo no sé cómo le llamaba eso. Y entonces... Voy a estar engrampando. Engrampando y así puedo tener ya... Bueno, ya engrampado ya. Así fue como me quedó... Este... Esta tela es como de pana. Es un color púrpura. Pero... No se ve el color original que es. Bueno... Continuamos con el blog del día de hoy. Miren... Traía un color así como... Con los colores. Bueno, ya ando aquí en Hangouts. Y la verdad... Yo creo que yo llegué al lugar correcto. ¿Qué me dicen ustedes? Miren, mis amores. Todo esto. Ay, no. Me enamoro. Estos están a 19 dólares. Miren. Miren las de allá. En color blanco. Miren estas con rosita. Miren. 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 Este está a 39 dólares. Está hermoso. Este. Esas me encantaron. Miren estas amarillas. Están preciosos. Estos están a 19. Todos estos están a 19. Vean las suculentas. Qué bonito. 14. Estas valen 19. Bueno, mis amores. Ahorita yo creo que los voy a mirar. Porque saben que este... Andamos así como algo rápido. Como siempre. Ay, no. Miren estas coronas. Qué hermosura. Ay, no. Vale. Estas... Valen 20... Esta vale 24. Vean. Me encantó esta. Para la puerta de entrada de mi recámara. Miren estas. Y esta está a 12. Vean todo lo que podemos. O antes. Me encontrar aquí. Y miren. Aquí me encontré unas platanitas. Y ahorita voy a empezar a comer. A picar. Aquí hay colágeno. Chocolates. Aquí hay muchas cosas. Palomitas. Bueno, pero yo vine a ver aquí decoración. Así es de que voy a salirme de aquí inmediatamente. Y en este. Sí, yo vine a choco. todo esto es de de cristal vean ustedes esta copa esta hermosa ay me encantó vale miren vale 12 dolares ay miren esto ay este esta bonito miren este esta 12 dolares me gustó este de vidrio este vamos a ver miren estos jarrones que hermosos ay miren esta cosita hermosa miren tengo uno parecido a este esta 9.99 miren mis amores ay dios mio no le voy a dar vuelta aquí a nada porque miren aquí hay chabuelita miren esta que bonita esta 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 20 dolares miren esta esta 29 y la verdad y la verdad también ando buscando una porque la verdad que saben que les quiero decir es que si es necesario miren estos vasitos estos están a 399 miren esta copa que hermosa este es cuando uno va a decorar la verdad si es importante tener a tener esta está 22 dolares es importante tener charolitas para poder adornar ay disculpen que salia ahí así esta vale 20 dolares esta esta bueno ahorita voy a ir a ver las demás miren esta otra charola esta está 22 es la que misma que vieron allá ay no me encontró esta miren esta otra como de mármol esta quiero saber el precio ay donde está el precio de esto ay no esperen ahorita le voy a terminar de grabar porque no bueno hola 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 mis amores mi gente bella continuamos con el vlog del día de hoy que se va a tratar de mi recámara nueva y las compras que estuve haciendo en la en home goods eh anduvimos buscando las mesitas para la recámara porque las que trae las que vendían en la tienda en la mort este si perdón este si tienen igualito del mismo material de mi recámara pero que creen este están muy grandes y no me gustaron entonces yo quiero como algo blan como de vidrio como es la recámara por lo que trae la recámara alrededor que es vidrio y pues no les tuve no en contra no no estaba igual entonces no no me gustaron entonces pues como pueden ver fuimos a home goods así de que acompáñenme a decorar mi nueva recámara y las compras que estuve haciendo en home goods primero les voy a estar mostrando las lámparas que compré y como las voy a poner continuamos y también mis amores estuve comprando unas sábanas que son estas vean es un color lila y mi cama es una king king california king ok mis amores entonces esta trae una sábana y dos y dos cojines entonces acompáñenme las vamos a estar decorando ahorita y espero que les guste que se queden hasta el final del blog del día de hoy este todo agarre su tecito su cafecito su batea de agua para que me acompañen bueno mis amores y estas fueron miren las lámparas que estuvimos comprando todo esto es de vidrio mis amores y aquí tiene el precio estuvieron costando 59.99 cada una o sea que salió como unos 65 dólares compro compramos dos compramos dos ahorita les voy a mostrar la otra que es igual compramos la otra igual es de puro vidrio como pueden ver y solo voy a estar colocando una porque ahorita les voy a mostrar lo que estuvimos comprando bueno ya tengo casi listo lo que lo que voy a estuve comprando este otro que yo tengo dos de estos tengo un grande y tengo el otro pequeño y este pequeño lo estuve comprando para la recámara también allí en en Hongwood este me estuvo costando 5.99 así de que me gustó también porque miren mis amores aquí también lo que trae es de puro vidrio vean no se lo he quitado todavía tiene aquí como un sello aquí tienen todavía las testas y estoy muy feliz y contenta que cada uno de ustedes estén aquí acompañándome en la remodelación de los muebles de mi casa como pudieron ver los muebles que tenía pues ya necesitaba ya cambiarlos estaban en buen estado y todo más que eran cosas pues antiguas pero en buen estado pero pues como toda mujer siempre nos gusta estar pues con todo lo moderno que podemos tener entonces ahorita les voy a estar mostrando la mesita que compré ahí en Hongwood bueno mis amores esta fue la mesita miren como pueden ver es toda 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 de vidrio solo que pues ahorita la vamos a estar limpiando y nos costó 199 yo me quité el sticker porque estaba en estaba en especial pero esto costó 199 así es deje en tono de vidrio y ahorita lo vamos a estar decorando gracias por estar y gracias de nuevo los equipos a poco y entonces mis amores mis amores y voy a estar utilizando este este uso para los vidrios que están dirigidos con mis ruedas para ya estar decorando la miren la lámpara y la lámpara etiqueta y la y la ahorita y ya tengo las cosas aquí en la cama, va a estar ya decorado en un hall, yo creo que ustedes estuve viendo este conejito y entonces yo lo voy a estar poniendo pero en la parte, en la parte de aquí abajo este, yo creo que está bien un colorito ya lo tenía el año pasado, vean sí, está, está, florecita y también yo tengo mi reina de la vida, hace tiempo y pues yo estuve comprando dice la descripción lo que somos, lo que somos nosotros para Dios como mujeres de pronto no se ve el mismo efecto casi no se nota pero todo es en inglés y es una descripción de lo que somos nosotros como mujeres para Dios usted es un diamante usted es un diamante así es de que recobre ánimo, levántese que usted puede no sé por la situación que esté pasando pero no se quede ahí sentada sin hacer nada, actúe porque la fésima obra dice la palabra de Dios que es muerta así es de que nosotros podemos la palabra de Dios que dice en mi periflensio 413 que yo todo, yo y usted todo lo que le fortalece así es de que vamos a alcanzar nuestro sueño que sí podemos bueno mis amores continuamos continuamos olvídense quiero mostrarles algo porque esto es lo que yo dice que es PILOX en RUME SPRAY es un spray para echarle a las almohadas y para echarle a la recama y dice que esto da una sensación de tranquilidad y es de la banda este yo lo agarro ahí en la marcha y me voy a poner 3,9,9 y no, ya no lo voy a acabar entonces yo dije antes de ponerle las almohadas y todo yo voy a estar sprayando esto en toda la cama para pues sí para sentir esta sensación porque es el lugar también cuando nosotros dormimos casi 8 horas 7 horas 6 horas pero son los que nosotros ese es el lugar donde nosotros reposamos y dormimos así de que pues de tratar de mantenerlo fresco confortable ¿verdad? con un ambiente de paz como ya les dije en el video anterior nosotros podemos crear este un ambiente de paz en nuestros hogares disculpen pero este con la luz del helado yo solo tengo el aire bueno continuamos estoy poniendo el cuadrito ahí de ustedes como ya estoy realizando las moderinas están explicando la gente que acá está hecho que la hora está bien la verdad es la verdad es la verdad es me ha encantado muy muy este feliz 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 por lo mismo tomamos los dos este tiene este o sea yo siempre le pongo esta recada a los colchones para que para poder dormir así más alcohol jornada más así como se dice confort confortable bueno estuve también poniendo ese cuadrito que lo tenía de aquel lado retenido de este lado yo sé que sería un poco diferente pero ese cuadro yo lo estoy haciendo la vez pasada este era un cuadro bien feo que un café yo lo estoy quitando de color así maquiado con sufrías con esas letras que yo estoy comprando en la Walmart en la área de vida de boda que está ahí porque están las flores así pequeño mi amore y pues esto es lo que yo hago es que te ponen las demás sábanas rociar en toda toda la cama antes de poner las demás sábanas mi amore voy a estar conmigo 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 y yo voy a estar conmigo y yo voy a estar conmigo cuando algo dejo bien que estuvo bien mejor ya lo tengo listo ya lo voy a estar poniendo de este lado de aquí a los saludos voy a estar poniendo esta bandera en la que tengo la sábanas pero bueno esto ya lo estuve viendo muy bueno esta es la fete y también la florecita que estuve comprando en la Walmart esto es un poquito de forma de y y pero yo la voy a poner cerca de ella de la mesita todo es poco a poco y 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 esto tenía tenía otro en carteras, yo le puse este cojín ahí, para que estuviera ahí bonito, para que estuviera comprando mis fondos, esos sencillitos para decidir dejarlos ahí, así fue como quedó, no quiero ponerle tanto cojín, porque no quiero que se miren la cama así muy cargada, porque pues las luces y todo eso, miren que bonito quedó, me encantó, se ve así, algo fresco, confortable, a parte elegante, y con charola le da mucha elegancia la verdad, y como pueden ver, puse el conejito aquí abajo, y ese es color también morado, miren que bonito se ve, tuve poniendo esta otra veladora allí, pues miren el cuadrito que bonito quedó allí también, y miren el conejito, casi no se ve, porque también tiene luces y se lo traje también, eso tiene un olor a lavanda, muy riquísimo, entonces, a mi mis amores me encantó, estoy pensando que se me cayó algo ahí, que rico huele, que solores, esos olores de la pampa de igual, la verdad si van a cenar mis amores, que es, que lo compremos porque si duran más de 2 meses, bueno mis amores, este fue el resultado cuando me quedó mi recama, a mi en realidad me encantó, porque aparte puede ser el color que tiene mi recama, este, pues como les dije, la cocina esta decorada en amarillo, el baño en rosado, la sala en rosado, el comedor en rosado, porque, porque lo decía en rosado, porque no quise gastar tanto, y habian cosas que ya tenia color rosado, yo quise tambien poner en color lila, porque las cortinas primeras ya las tenia, esta cobillita que estuve aqui hasta hoy, tengo una cobija que es de un color muy dorado, o sea que tengo tambien, y a la que dia, como pueden ver a mi me encanta el dorado, y entonces pues, quise decorarlo así, para ahorrar lo que pueden ver en realidad, pues se no se gasta, aunque no se no se gasta hoy, nada, es todo por aquí de hoy, por favor, por favor, por favor, por favor, Gracias por estar ahí, muy gracias, denle like, suscríbanse, compartan el video, para que ustedes ya lo vieron, se lo traen a mi mamá, esta es una idea nada mas, que yo les doy, como, como a mi me gusta decorar, como quise poner en el marco de las cosas, no quise poner en el marco de las cosas, no quise poner la recama, muy descargada, les doy las cosas que nos pueden ver ambillas, justamente, a la hora de evitar el mio deseado, susimientos yризst Bakusayolie, a cada uno de ustedes están presentando反ar, cada uno con los mil bendiciones, que duro los guarde, que de lo que cada dia, y recuerden que yo los amo, yo los amo, y siempre están en mi corazón de vos Bendiciones Miren y maquillaje Miren y maquillaje